...compañeros, el equipo de Inco Gaming que quiere remontar, señores, señores, quieren llevársela, quieren llevar la partida a una quinta instancia, Rafa que termina cayendo. Krozin que estalla con el aniquilador, quiere meterse al punto, a ver si lo consigue, sus compañeros que caen, que explotan cual palomitas, pero él sigue con vida, sigue con vida y Krozin que quiere meterse al punto. Krozin que termina cayendo en contra de Edad, el equipo de Inco que acaba de crear una muralla más potente que la muralla china, ¿qué está pasando por parte de Inco? Krozin acaba de remontar, purificador, por parte de Vigodera que se quiere colar al punto, aquí no se va a acabar la cosa, por favor, por favor toma palabra yo, que ya no sé qué va a ocurrir aquí, se quedan a menos de 20 segundos ambos jugadores, ambos equipos de la victoria. Respira por favor Gilmania, tráiganme las ambulancias que al buen Gil le está a punto de dar un pequeño paro, vemos a Loops dominando 235, 233, Loops por un lado, si gana se va la gran final, Inco por otro lado, si gana se estaría llevando el mapa y nos iremos al quinto, a ver Mel Dambus quiere destruir 243, empieza Inco a remontar, viene, viene, viene Inco, rápidamente toma la delantera, viene Loops, viene a robarle la oportunidad a Inco de intentar llegar a la final, disputando el punto. Respuesta por parte de Crossing 240, 246, el equipo de Loops quiere ir a la gran final, el equipo de Loops quiere la revancha contra el equipo de TLE, 245, métete Inco, métete Inco, Loops está a punto de firmarla, fírmala, fírmala, no puede, fírmala Loops, fírmala Loops. Fírmala Loops, por supuesto, victoria completa para la escuadra del equipo de Loops, ya tenemos finalistas amigo mío, Inco se queda como el mejor tercer lugar de Latinoamérica, Loops se va a ir a enfrentar directamente en contra de TLE por la gran final del World Championship, etapa número 4 de Latinoamérica. Están a punto de pelear estos dos equipos por el primer y segundo lugar, por 7 mil y 4 mil dólares respectivamente, pero amigo, debo decírtelo para toda la gente que nos está viendo, TLE, Inco Gaming y Loops Esport ya están en la etapa número 4, en la etapa número 5, perdón, del World Championship. Lo que se está peleando ahorita es el título del mejor equipo de Latinoamérica y es el premio en efectivo, para el primer lugar 7 mil dólares, para el segundo 4 mil y para el tercero 2 mil dólares. Increíble, increíble amigo, de verdad, qué tensión se vivió en esta última parte de este partido, Inco lo dio todo, no se pudo meter y desgraciadamente para Inco, Loops gana y nos vamos a la gran final, siendo las 6 de la tarde con 33 minutos, hora central de México, temperatura 24 grados. ¿Cómo duele cuando nos toca ver a Lucas sin perder estas partidas cuando llevo 50? Sí, amigo, sí duele. Bajas a su nombre y quiero decir que ya me estoy arrepintiendo de haber traído saco porque de verdad están tan intensas las partidas que estoy literalmente sudando, hermano. Quítate, quítate el saco, quítatelo, quítatelo, a ver. No, 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 por favor, toma la palabra. No le hagas caso, yo se está poniendo caliente, se está poniendo caliente la cosa, se está poniendo caliente la cosa, se está poniendo Kantovic, totalmente. Kantovic, Kantovic, Kantovic se está poniendo un heel, no, no, no. Amigo, qué partida la que tuvimos, qué serie la que tuvimos. Me callo la boca, me taparon la boca. Viene Loops Esports a mostrar qué cansado ni qué nada, nos vamos para arriba. Y termina consiguiendo ese spot en la gran final con TLE Esports, una locura. Y no voy a decir que está cansado para un tercer match porque parecen de otro mundo, amigo. Son IA, son inteligencias artificiales, no respiran, no comen. Es increíble el performance que están trayendo el día de hoy, les soy sincero. Y recapitulando un poco, muchachos, lo que fue la regular season, es otro Loops, es otro Loops. O sea, hicieron la tarea, aprendieron de los errores y literal, como cual shonen, fueron evolucionando hasta llegar al poder máximo. Ahora se van a enfrentar a lo final que es TLE, nada más y nada menos, que viene también con una campaña, bueno, intratable prácticamente, TLE. Tengo que respirar un poquito también porque yo estaba ahí como que comiéndome las uñas, amigo. O sea, es una locura. ¿Qué manera, qué manera de cerrar el último día de las playoffs? Sí, totalmente de acuerdo, de verdad. Ha sido una verdadera locura. Y aquí, pues continuamos viendo la dureza y la resistencia por parte de un Loops que, señoras y señores, lleva más de dos horas, casi dos horas y media, jugando al más alto nivel de Call of Duty Mobile. Y no han terminado, al haber vencido a sus rivales, les toca seguir avanzando y enfrentándose al que podría ser, entre comillas, el Final Boss. Aquí lo estamos viendo, TLE, que estuvo esperando rival, que estuvo viendo desde las alturas como el resto peleaba, ya tiene definido a un rival. Y vaya rival es el que se va a estar encontrando a estas alturas, Joseph. Pues bueno, gracias a estos resultados, volvemos a repetirlo. De Latinoamérica había tres cupos, los cuales la escuadra de TLE, Loops Esport y el equipo de Inco pasan directamente a la etapa número cinco por estos resultados. Ya tenemos los tres representantes de Latinoamérica. Recordando que también ya tenemos gente para el World Championship de 16 lugares, que está Bolt por parte de Japón, está Team Vitality y Good Life por parte de India, que esos equipos ya los conocemos del año pasado. Está Kings y está la escuadra del equipo de Exclusive por parte de Europa y ahora tenemos estos tres equipos de Latinoamérica. Todavía no sabemos los de Norteamérica, está entre Luminosity, el equipo de Tribe, hay equipos que justamente no son nuevos, pero tienen una organización que acaban de llegar a este World Championship. Amigos, entonces ya cada vez se está planeando todo. Pero para ver la gran final Rowan Hill, vamos a ir a una pequeña pausa y en sí ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.